Esta es la historia de un verdadero emprendedor, que muchos quisieron enchastrar, acusándolo de narco, pero no, era un señor, un emprendedor, un comerciante, quizás no un macha oro, al menos un premio sprinter, pero basta de ensuciar su nombre y acompáñenme a conocer esta triste historia. Un día se fue, tomó sus cosas para irse del Comcar, una camisa, un pantalón vaquero, y una canción, ¿a dónde irá? ¿A qué va? La policía nunca dijo que este era un narco. Aprovechó, la noche estaba oscura y se tiró a cruzar, justo en el alambrado había un agujero, pudo escapar, pudo escapar, y se fugó, y mientras tanto Luis gritó, Y yo eso no lo admito, y repitió, ni a él ni a nadie, que no es narco por favor, no es verdad, Es la prensa que inventó, flor de focas, es un señor, al que hay que respetar, Claro que sí, no es un narco, simplemente vendió droga en algún momento, pero narco, lo que se dice narco, no es, es más bien un polifuncional del crimen, miren si no. Receptación O sea, insólito no lo es. Diversas formas encontró de delinquir. Que salió disfrazado por la... Especialmente agravado el hurto, y encubrió, y secuestró, pero escapó. Se escapan, y los agarraron. Y la guardia le gritó, volverás, y de lejos sonrió, las pelotas, y pensó, mejor me voy pa'l bar. Y regresó, ¡Estoy ofendido! Y una voz le preguntó, ¿qué tomar? ¡Se pasó un límite! Y al mirarla descubrió, era el mozo, nairanay, que le vino a cobrar. Si seremos país bananero, ¿eh? A nuestro Heisenberg lo agarraron en un bar, en 18 gigabotos, mientras se pedía un caliente y un cortado. Increíble. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, a un milico, nairanay, no más lo fue a esposar. Y ahí marchó, regresó a Santiago Vázquez, Escomcar, y en el cielo saboreó, la derrota, y pensó, otra forma de jugar. Gracias, gracias, me lo veré, gracias. Este es un señor que era, consumía droga y traficaba droga dentro del penal, no es un narco.